Clases siempre comienzan con un calentamiento previo de 8 minutos aproximadamente para luego ir al estiramiento totalmente de todas las articulaciones Tren superior, tren medio, tren inferior, luego de haber estirado un promedio de 10 minutos también procedemos a poner los equipos como son las vendas, los guantes y luego todo el mundo se presenta, hacemos el saludo protocolar y entramos a los movimientos básicos de elongaciones, estiramientos de pierna, movimientos básicos, posiciones básicas, desplazamientos, movimientos de manos Luego que ya estamos más activados, entramos en la rutina Todos los chicos disfrutan de cada rutina, las rutinas son dinámicas, todas son sincronizadas, con un temporizador que tenemos Siempre el alumno alcanza a dar lo máximo en cada clase porque el profesor siempre está atrás del alumno, siempre está atrás para que dé lo máximo en cada rutina Los chicos se divierten, se ejercitan, aprenden, liberan estrés, mejoran su condición física ¿Qué vamos a hacer con esto? Parte de nuestra rutina de entrenamiento es ejecutar una vez por semana el acondicionamiento físico del cuerpo Que consiste en hacer barras, trabajar con las cuerdas, trabajar abdominales, planchas, hacer mancuernas Luego trabajar con ejercicio de suspensión con TRX Esto es un día con nosotros Buenas a la clase, lo justo para comenzar el día, quemando todo Muy bonito todo, me encanta Excelente, excelente forma de empezar el día haciendo deporte Y mejor en día, excelente, la mejor manera de arrancar el día, hacer deporte Mucho, mucho más tarde Hoy día, como parte de nuestra rutina, es nuestro entrenamiento personal, amigo Para mantenernos en forma y bien de salud Vamos a decir, ¿no? Vamos a decir, ya está let stay atrap wenn te sing a T.V. Should I keep it light? Is that right? Way up we go Dicho, bend up and down the road Way up, way up oh no We gon' burn the whole house down Watch me standing in line You're only serving lies ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Acá también? ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Por qué es importante el taekwondo? El taekwondo es importante por los beneficios que te brinda. Estamos hablando de la concentración, la disciplina, el autocontrol, la autoestima, la seguridad en nosotros mismos. ¡Uy, Nelly! ¡Va, hacia el otro lado! ¡Dul! Todos estos aspectos que trabajamos en clase, a las finales, las trasladamos a nuestra vida personal. ¡Cómo le salen las chicas! Que siempre lo vamos a tener en cuenta en los diferentes ámbitos en los cuales nos desarrollamos. Ya sea en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en nuestra familia, etc. Muchos de los alumnos que llegan a la academia llegan con diversos problemas, ya sean psicológicos o físicos. Y poco a poco han ido desarrollando, mediante el arte marcial, superar esos problemas. ¡Derecho con derecho, mundo mágico! Y al ver los beneficios que han obtenido, entonces han logrado mantenerse hasta el día de hoy. El Twitchagi es una patada que tiene que ser en forma recta, por lo que si yo cuando giro, abro el hombro, automáticamente mi cadera se va a abrir y por lo tanto la posición de mi pierna también va a cambiar. No, en cambio, si yo giro, y mi cadera la mantengo en la misma dirección, ¡pum! Ya sale perfecto. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Toma un poquito de agua y regresamos porque se nos va a cortar la clase. Sí, como cabrón. Primeros 40 minutos. ¡Listos! Debido a que algunos de nuestros alumnos fueron a vivir fuera del país, entonces nació la posibilidad de dictar las clases virtuales, que son las que ahora tenemos. ¡Gracias! 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 Pero 10 centímetros antes de que llegue giro mi muñeca. Se quieren estar rectos. Eso es 4. Eso es 5. 6. 2. 3. 3. 3. 3. 2. 3. Los quiero mucho. El lunes les digo cuándo. Bueno, quiero decir que estuvo buenísima la clase. Los recomiendo a todos. Chao. ¿Qué te pareció la clase? Vamos, gracias. Unos momentos después. Hola chicos, bienvenidos a la horario de 6 de la tarde. La lluvia veína. ¿Qué te pareció? En la!!! ¿Qué te pareció? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!